Música Hola que tal amigos mi nombre es Jorge y ustedes están en su canal Apple Best Review Ya somos 4255 suscriptores, 15 suscriptores más comparados con el día de ayer Espero que pronto regresemos a cuando se suscribían de 40 a 60 personas al día Pero para eso tengo que subir mejor material Y que mejor que este tweak Este tweak que te voy a mostrar se llama Smart Close Como su nombre lo dice es cierre inteligente Que vamos a hacer con este tweak ¿Ves todas las aplicaciones que tengas en el multitareas? Pues de repente es molesto cerrarlo Y si no lo cierras gastas batería Y si gastas batería estás consumiendo recursos Y si estás consumiendo recursos puedes hacer que tu teléfono sea más lento Y ya se ¿Y cómo vamos a evitar esto? Bueno, lo que hace esto es que simplemente bloqueando el teclado Perdón, entré a cámara Bloqueando el teléfono Automáticamente se van a cerrar todas las aplicaciones Recuerda el tweak que acabo de subir que son estas notas Si quieres aprender a hacerlo simplemente checa el video Bueno, una vez que entremos en el menú Vamos a volver a checar el multitareas Y ya no tengo ningún atal Ya no tengo ningún app ¿Qué es lo que hace este tweak? Este tweak no la cierra ¿Por qué? Porque cuando cierras un app completamente Pues el teléfono reinicia el proceso ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú cierras un app completamente Pues se borran todos los datos de registro Lo que hace que para que el teléfono vuelva a abrirlo Tiene que volver a hacerlos Y tiene que volver a cargar el app completamente Por ejemplo No tengo una app abierta Pero si lo que hago es volver a entrar por ejemplo a Safari Pues automáticamente me aparece la página Como puedes ver normalmente volvería a empezar a cargar Pero gracias a este tweak no tienes que reiniciar todo el proceso Te lo puedo mostrar con lo que es una aplicación Por ejemplo lo que es... Duet Tenemos que es todo un inicio donde nos muestran todo esto Te recomiendo de verdad esta app Y bueno Una vez que termina de empezar Empieza a cargar Y nos aparece el play Vamos a cerrar todo Y volvemos a empezar Una vez que volvamos a entrar Como puedes ver Ya no me aparecen multitareas Ya no está consumiendo recursos Pero si yo entro Voy a regresar al lugar donde la dejé Como si la app siguiera todavía abierta Espero que ya se ha entendido la idea Bueno, este tweak es configurable Vamos a entrar a lo que es ajustes Una vez que estemos en ajustes Vamos a buscar el que dice Smart Close Que es este Vamos a ponerlo Y no tiene nada que hacer Simplemente vamos a poner que limpie el switcher Que es esto, el multitarea Si quieres seguir viendo las apps Simplemente los activas Y no vas a tener ningún problema Dice aquí que lo tienes que activar ¿Para qué? Para que las apps entren en un sueño profundo Deep Sleep Sueño profundo Aquí vas a poder seleccionar Todas las aplicaciones que quieras activar Que entren en el sueño profundo O sea, que no se cierren Bueno, aquí tú vas a seleccionar Las que no te gusten Las que tú quieres cerrar manualmente X o Y Bueno Aquí los métodos de activación Por defecto no trae ningún método de activación Pero yo te recomiendo Que uses el método de activación Que es que cuando bloques tu teléfono Se cierre todo ¿Por qué? Porque es más sencillo No estás al pendiente Y pues bloqueas el teléfono De 3 a 4 veces por minuto Si es que traes tu teléfono en la mano Así que No vas a tener ningún problema Vas a ahorrar La mayor batería que puedas Y pues la verdad Está muy padre el tweak Espero que te haya gustado Si te gustaron mis videos De verdad Date una vuelta por ellos Que yo te voy a ver En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!